Yo estoy muy encantada con esta compañía, cuando mi amiga Anísia me la recomendó. Estoy muy feliz porque antes que nada me bendició mis finanzas, ¿verdad? Y estoy muy agradecida con mi amiga y con esta compañía. También estoy muy agradecida con Dios, ¿verdad? Porque Él me la puso en mi camino. Esta compañía, yo también estaba lastimada, me caí de 13 escalones. Y estaba fracturada de mi coadril, estoy operada de mi mano y este producto me ha ayudado muchísimo. Gracias a Dios y también me quitó, me dio para mi alta presión. Así es de que yo se los recomiendo con todo mi corazón, hermanos. No se arrepientan de estar aquí porque es una compañía muy hermosa, tiene mucho éxito antes que nada en la salud. Y después también para lo financiero. Así es de que háganla y estar muy agradecida con Dios y que Dios les bendiga. Muchas gracias.